Muy bonito día queridos amigos, yo soy Carlos Magno y mejor conocido como que para los preces, carepa la banda y carecito Si tú empiezas a agarrar un poquito más de cariño, como que yo ya le agarré a todos ustedes Queridos amigos, el día de hoy es un día muy bonito, como todos los días, pero el día de hoy es un poquito más bonito Porque estoy grabando este episodio para ustedes que tanto nos pidieron Amigos, ustedes saben que este canal, esta bella existencia en el espacio de YouTube es gracias a todos ustedes Un día estaba yo en Instagram y me dijeron, ¿sabes qué deberías de abrir un canal de YouTube? Quienos aquí, así que el día de hoy vengo a compartirles una gran historia del porqué uso sombrero Dime visto de negro Listo, después de ese gran movimiento, sensual con todos mis sombreros, habidos y por haber Les quiero contar que no siempre me vestí de negro, pensando y platicando un poco con mis papás La primera vez que me vestí de negro fue cuando me fui a vivir a Los Ángeles y fui a high school High school para los fresas, prepa para la banda, dejemos que pase esta ambulancia Y ahí fue la primera vez que no llevé uniforme Porque no sé, ustedes queridos amigos de Latinoamérica O queridos amigos de Latinoamérica, no sé si están acostumbrados a usar uniforme hasta cierto grado de sus estudios Amigos, en México creo que hasta la prepa hay uniforme Entonces, primera vez que fui independiente en Los Ángeles dije, sabes qué, me voy a vestir de negro Me siento un poco más a gusto con ese tipo de ropa Al principio no era tan darks como ahora, que es chamarra, playera, sombrero, pintura, máscaras Todo en la cueva, todo en mi vida, mi coche, mis perros, todo es negro Bueno, no mis perros, cash es rojito Que de hecho ese es mi color favorito Estaba en Los Ángeles, me empecé a comprar ropa negra Casi siempre me vestía de negro y blanco Pero posteriormente pasó el tiempo, regresé a México Específicamente a la ciudad de Querétaro Quizás les he contado, pero yo estudié diseño y comunicación visual Entonces en mi clase de logotipos Un profesor me dijo, sabes qué carisito, no puedes hacer tus logotipos todos negros con blanco Todo lo que haces es negro con blanco Le dije, profe, a mí me cuesta mucho trabajo trabajar con color Vaya la redundancia Había una aplicación que se llama Cooler Esta aplicación es muy extraña, la hizo Adobe Y lo único que hacía era hacer combinaciones perfectas de color con matemáticas Entonces si de repente me pedían Necesitamos que tu identidad corporativa tenga triada con ciertos colores Yo me basaba pues en operaciones matemáticas para poder trabajar con color Pasó el tiempo, conseguí mi primer trabajo en una imprenta Pero mi chamba era preparar todos los archivos para posteriormente mandarlos a impresión Y todos eran en formato, eran espectaculares, lonas gigantescas, para buses, revistas, etc Entonces ahí fue cuando me di un poquito más cuenta que tenía un problema en mis ojos Un día mi ex jefe de esa bella imprenta me dijo, les quiero regalar un examen de los ojos Yo estaba súper seguro que me iba a ir re bien en ese examen de la vista Porque pues cuidaba mucho mis ojos Entonces me pongo y ya sabes que te ponen todos los... Las cosas... Entonces al terminar este examen el oftalmólogo me dijo Te tengo una buena noticia y te tengo una mala ¿Cuál quieres escuchar primero? Yo le dije la mala y aún así no le importó y me dijo la buena La buena es que tienes visión perfecta, has cuidado mucho de tus ojos A pesar de que pasas mucho tiempo en la compu Tienes visión perfecta, no necesitas lentes para ver Pero... Antes de contarles el pero les quiero dar un contexto A ver, es más, hagámoslo de una vez Me hicieron un examen bastante particular que yo no tenía idea de qué se trataba Lo único que veía eran bolitas de colores Probablemente ustedes han visto ese experimento Es más, deberían hacerlo conmigo porque como me comentaba este buen oftalmólogo Dos de cada diez hombres padecen un problema de los ojos Como por ejemplo ahorita, no tengo idea qué número es ese Le ponemos unsure Este podría ser como un ocho No, llevé el palito abajo, era nueve, era nueve, era nueve ¿Nueve? ¿Nueve? Por ejemplo, en estos no veo nada Veo como algo aquí arribita Podría ser un dos, le ponemos dos Reaccionando a mi daltonismo, nuevo video Espéralo, ya Nueve O sea, hay unos que los veo muy claros Por ejemplo, este Puede ser un siete o un uno Yo creo que es un uno por la diagonal Este definitivamente es un seis Este es un tres Este puede ser un ocho o un dos No, sí, ya vi el otro lado Ocho Cinco Cuatro Uno Y me acuerdo que este era como diferentes tipos, ¿no? Y me decía, si no ves nada, no ves nada Como ahorita Según yo, este puede ser un dos Este puede ser un tres Si es un tres O un cinco Cinco o dos o tres Según yo es cinco Este no veo nada Veo como una diagonal Que podría ser como un guión Ni idea Este es uno Seis Veamos los resultados Este tipo de exámenes los puedes encontrar fácilmente en internet Entonces, tengo DUTAN Lo cual significa que tengo un problema con el rojo y el verde Esto se me hizo bastante, bastante interesante Pues a lo largo de mi vida yo no tenía idea que tenía parcialmente daltonico Y todo tenía sentido, ¿no? Un día, me acuerdo cuando vivía en Querétaro Estaba pagando unas cosas en el Oxxo O en el super, en cualquier uno de esos Y llegó un señor y me dijo Oye, ¿tú eres el que siempre se viste como su perro? True story Yo dije, ah, canijo, ¿por qué como mi perro? Y vi, y estaba vestido todo de negro Con tenis blancos Y el buen tanguito en aquel entonces Como siempre De negro con sus patitas blancas Por eso no podía trabajar con color Por eso tenía que usar una aplicación matemática para usar color Entonces, dije, ¿sabes qué? Si tengo un problema con el color Pues vámonos de lleno con el blanco y negro Entonces, no es algo que elegí por estética No es algo que me gusta Es simplemente algo que me ayuda mucho a trabajar A vivir, a convivir Por ejemplo, si de repente me intento vestir de color Porque me decí muy, muy, muy de buen humor Llega Fer o llegan mis papás y me dicen Oye, ¿sí sabes que el rosa y el azul no combinan? Y yo, ok De todos modos me sentí incómodo con color Vámonos a vestir de negro De cualquier manera me puedo poner bastante creativo Como por ejemplo, este es un negro de lavado O sea, se hace un gris con negro Pero de repente es un color bastante interesante Y ahí está el primer lado de la historia El segundo lado de la historia, queridos amigos El por qué uso sombrero Se lo puedo adjudicar nada más y nada menos que a una fotona Este aquí es el lobo O sea, es mi papá Y este es mi abuelo No tuve la fortuna de conocer a mi abuelo Él falleció cuando mi papá era todavía un jovencito Pero lo que sí tuve la oportunidad de ver Es crecer con imágenes de mi abuelo Entonces mi papá siempre me contaba que mi abuelo Era un ser bastante elegante Siempre traía su sombrero Siempre estaba vestido de etiqueta Y posteriormente mi abuelo materno El papá de la sirena Que también tenía sombrero Entonces desde muy pequeño Me di cuenta que en esa época En esos ayeres La gente era bastante elegante Todos usaban sombreros Se vestían súper bien Es más, no sé si han visto O tenido la oportunidad de ver películas Fotos viejitas Si hay un común denominador en esas imágenes Es que toda la gente O casi todos usaban sombreros Entonces desde muy pequeño Yo dije, ¿sabes qué? Quiero abordar ese increíble artículo en mi serie Que sea parte de mi manera de hacer Y de hecho, chequen esto Quiero compartirles un par de fotos que encontré De mi adaptación a este mundo de los sombreros Cuando el carecito te va a ir a un bebé Amigos, vean las porquerías Bueno, no porquerías Porque creo que el mundo de los sombreros Es tan extenso Porque cada sombrero se adapta a la cabeza de una persona Pero vean las cosas Con las que me atrevía a salir a la calle Me acuerdo que este fue Uno bastante particular Pero parece como, no sé Como de marinero Chequen eso Vean esta locura Lo que les quiero transmitir con todo esto Es que esto es un gusto heredado O sea, me tocó la oportunidad de ver estas fotos De meterme una idea en la cabeza Y poco a poco fui encontrando Mi manera y mi nicho De vestir y de acompañar Y amigos, ahora es algo que creo que Al igual que el negro Me acompaña a todas partes Entonces, eso es todo Estoy seguro que este fue un video Bastante extraño y diferente Pero espero que les haya gustado Porque además ustedes me lo pidieron Así que, si quisieran saber más cosas No duden en hacérmelas saber Porque siempre estaré aquí Muy contento de compartirles Estas cosas extrañas Con las que vivo Nos vemos a la próxima Y que tengan muy bonito día El lobo me acaba de hacer saber Que ustedes siempre me preguntan ¿Dónde compro mis sombreros? Todos los sombreros Vienen de diferentes partes del mundo Me lo regaló Emi Que es esta linda chica fotógrafa Del mezcal, gracias a Dios Checa esto lobo Este sombrero Al principio era así Le dije, ¿sabes qué? Le quiero meter aquí mi mano Luego llegó Rodo Y le pegó esta estampita Y quedó así Y es el sombrero que más uso Este otro sombrero De hecho lo encontré Me parece que en Canadá Y este es los sombreros Que usan los sheriff Canadienses ¿Cómo? Guardabosques Los guardabosques Este me acuerdo que vi una foto De unos guardabosques Con Marilyn Monroe Y dije, necesito un sombrero así Y en cualquier lugar Canadiense Por ahí lo encontré Y este lo usaba mucho antes Pero como que siento Que ya se Ya vale un poco la forma Este Amigos, este es mi favorito Y si ustedes verdaderamente Son fans de este canal Y de este bello proyecto Sabrán perfectamente De dónde es Este lo encontramos En una tiendita En Carmel by the Sea En California Y estuvo muy loca La historia de este sombrero Vi que lo estaban preparando Yo llegué en una tienda Bastante mística Con una señora super cool Y de repente Vi ese sombrero Y le dije al señor Wow ¿Es eso para mí? Y me lo da Y me dice I was making it for you Y me lo llevé Este es el que fue Un verdadero Gran regalo De mi querido amigo Oaxaquín En Oaxaca Hay muchos grandes sombreros Tiene un pequeño espacio Aquí donde antes Llevaba plumas de aves Ahora llevo un sharpie Por si en algún momento Toca dejar algún mensaje positivo Así que ahora sí amigos Nos vemos a la próxima Y espero que les haya gustado Este episodio Chao Chau Chau